Yo aceptaría hacer lo que más o menos he hecho toda mi vida. Yo traté de hacerlo como un... yo soy un fracaso continuado en esto. Creo que en 1972 comenzamos con el programa Sopa de Letras, que era justamente eso. Yo no sabía hacer televisión, no sabía hacer nada, pero había estado en una escuela donde había tenido maestros que me enseñaron el gusto por la literatura y quería yo ser escritor y quería hacer versos. Y claro, me dijeron lo que había que leer, no puede ser eso si no lees. Entonces dije, pues ¿qué hago de programa? Pues lo que leía, a ver, vamos a buscar amigos que sepan hacerlo. Nosotros lo hicimos Sopa de Letras y les juro a ustedes que hubo muchas personas hoy ya adultas que les sirvió de incentivo el hecho de decir, no, pues Arrigo sabe mucho de poesía. Arrigo sabe mucho de literatura y de gramática, Pancho Ligori sabe mucho de poesía, Ernesto de la Peña sabe de todo, el otro sabía de otras cosas y conjuntamos todo y hubo gente que me dice, oye, pues muchas gracias porque gracias a ti pude hacerme abogado y ahora soy... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!